El origen del roscón de reyes no tiene nada que ver con la llegada de los reyes magos a Belén para adorar al niño Jesús. Su historia se remonta a la antigua Roma. Para ser exactos, este dulce se asocia a las Saturnales, que se celebraban por varios motivos, en honor al dios Saturno principalmente, como homenaje al triunfo de un general, y al nacimiento del sol Invictus, del 17 al 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. También se celebraba para conmemorar el final del duro trabajo en el campo, aunque originalmente fue introducida alrededor del 217 a.C. para elevar la moral de los ciudadanos después de una derrota militar, sufrida ante los cartagineses en el lago Trasimeno. En esta fiesta, los romanos, amigos y familiares, se hacían regalos, como los que se hacen actualmente en la fiesta de la Navidad. Durante las Saturnales, los esclavos eran frecuentemente liberados de sus obligaciones y sus condiciones. En algunos casos, se cambiaban los papeles entre esclavos y dueños. Fue durante las Saturnales cuando se empezaron a elaborar unas tortas en las que se incluían higos, dátiles y miel, y que se repartían entre todos los trabajadores como regalo por el trabajo bien hecho. Mucho más adelante, en el siglo III, se introdujo la tradición de esconder en la torta una haba seca. Esta era símbolo de la prosperidad y el afortunado que la encontraba era nombrado rey de reyes durante un tiempo establecido. Un premio exclusivamente destinado a los esclavos, quienes, si encontraban el haba, quedaban libres durante las Saturnales. En el siglo IV, el Papa Julio I hizo coincidir en esa fecha el nacimiento de Jesús de Nazaret, con el objetivo de acabar con las antiguas celebraciones, permitiendo gradualmente la fiesta pagana el día de Año Nuevo. La historia de la torta de reyes quedó en el olvido, excepto en Francia, donde comenzó a celebrarse el rey del haba. Los niños eran los protagonistas y quien encontraba el haba era agasajado con regalos. Luis XV dio el empujón definitivo a la tradición del roscón, escondiendo una moneda dentro y extendiéndolo entre la corte. Su tío Felipe V introdujo la tradición en España, convirtiéndose en una fiesta popular. Es en este periodo cuando el roscón de reyes se une a la tradición de los regalos, poniendo el punto final a la Navidad. A partir del siglo XIX, la moneda que se introducía se cambió por una figurita y el haba se volvió negativa, pues la persona a la que le toca es la encargada de pagar el pastel. En los países hispanohablantes, el pastel tomó la forma de rosco. El roscón de reyes clásico no lleva acompañamiento o ingrediente añadido, a excepción del haba en su interior, pero desde el último tercio del siglo XX, se preparan variedades con nata, trufa, crema de chocolate o cabello de ángel en su interior, y suele contener uno o más regalos, y son adornados con trozos de fruta escarchada o cristalizada de distintos colores, que semejan las joyas de la corona.